Yo a ti también te quiero mucho. Te mando un beso, mi amor. No, cuelga tú. Bueno, ya voy para allá. Chao, mi amor. ¿Quién habla? A ver, ¿quién habla? ¿Aló? En cualquier momento. ¿Quién habla? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A ver? ¿Y a mí a la Barroso? ¿ Armedí eh? Gracias por ver el video. María. Lo siento. Lo siento mucho. No sé ni qué decir. ¿Cómo está? Está en cirugía. No han dicho nada. Le pegaron cuatro tiros. No sé. ¿Y Valentina? La dejé con una niñera. ¿Cómo estás, Junín? Bien. Necesito tomar aire. Yo te acompaño. No. Quiero estar solo. Presión sanguínea de 80, dos bolsas de solución salina normales. Presenta más adivino al pulso. Pulso presente, pero débil. Walter. Presento a mi jefe. Mucho gusto, Antonio. Mucho gusto. Lamento lo que pasó, de verdad. ¿Saben algo sobre lo que pasó? Lo único que sabemos hasta ahora es que a Henry lo emboscaron dos tipos. No tenían identificación, pero pensamos que pueden ser mexicanos. ¿Y por qué piensan eso? Porque tienen tatuajes del cartel tapatío. Es como una identificación entre ellos. Ah. ¿Y por qué creen ustedes que atacaron precisamente a Henry? Podría ser por una investigación que estaba haciendo Henry. O no sé, o de pronto fue un ataque antinarcótico. Bueno, eso no, eso no es algo. Ya. ¿Qué pasó con esos tipos? Henry mató a uno. El otro que quedó en estado crítico lo están operando aquí. ¿Aquí? ¿En este hospital? Sí, sí. Las ironías de la vida, ¿no cree? De todas maneras, Henry es un berraco. Se le metió a esos tipos, solo, sin arma de dotación. ¿Cómo así, Gómez? ¿Cómo así que Henry no tenía arma de dotación? ¿Por qué? Señora, a él le imputaron cargos por agresión. Tuve que suspenderlo. Eso implicaba quitarle el arma. Es la normatividad, lo siento. ¿Lo siento? Si ustedes le hubieran hecho caso a Henry y le hubieran dejado atrapar a ese ladroncito, a ese tal José Miguel Rosas, esto no estaría pasando. Y si hubiera tenido su arma, se hubiera podido defender. María, ¿usted qué estaba haciendo, Gómez? Usted no que le tiene que cuidar la espalda, usted no que es su compañero. ¿Qué estaba haciendo, ah? ¿Haciendo la maleta para México o qué? ¿Y así es que usted protege a sus hombres? ¿Los deja sin armas? ¿Cómo se le ocurre? Ven, ven a sentarnos. No, yo no me quiero sentar y no me voy a callar hasta que este par no se vayan de acá. Se van porque aquí policía antinarcóticos no es bienvenida. ¡Que se vaya, le digo, váyase! ¿Y sabes qué, Walter? Es tu culpa también. Porque Henry no tenía ni idea quién era ese tipo si no es porque usted se ponía a comprarle marihuana. María. ¿Usted no se imagina cuánto ha sufrido Henry? Ah, por su culpa. María. María. Yo sé que estás alterada. Estás buscando un culpable. Pero Walter no tiene la culpa. No se la puedes echar a él. Perdón, Walter. Perdóname. Perdóname, perdóname. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Aló! ¡Oh! ¡Echo! ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh! 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 ¡Gracias! El señor Walter Blanco tiene una llamada en recepción. Qué raro. Ya vengo. ¿Aló? ¿Qué voy a ver? ¿Nosotros vamos a cocinar este año o qué? ¿Usted qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Cómo se le ocurre llamarme a la recepción? A ver, si le marqué a su celular y usted no contesta, entonces, ¿cómo hago para localizarlo, ah? Es que usted no tiene por qué localizarme a mí para nada. Ya ve, ya hemos desperdiciado 12 horas. ¿No fue usted el que me dijo, pues, que nos teníamos que poner las pilas, que teníamos necesidades, que ya no sé qué? Mi familia está por encima de cualquiera de esas necesidades. A ver, a ver, Walter, es que no son mis necesidades. Esto es una responsabilidad conjunta, ¿sí se acuerda? Ah, usted me va a hablar a mí de responsabilidades. Bueno, esto, pues, entonces no hablo y hago. Más bien me pongo a cocinar yo solo. Ni se le ocurra. ¿Y por qué no? Usted no conoce los equipos. No, pero pues, acá debe haber algún manual que pueda leer, ¿no? José, no toque nada. Vea, vea, vea. Aparte que no me diga qué hacer, si no me doy órdenes como si yo fuera su asistente, acuérdese que somos socios. A ver, a ver, José, por favor, espere. Tenga paciencia, yo llego en cuanto pueda. Sí, muchísimas gracias. Agradezco su preocupación y sus oraciones, desde luego. Que esté muy bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Está con la esposa ahí? Sí, y le agradezco de todo corazón. Cualquier ayuda espiritual en este momento es bienvenida. Venga, 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 venga. ¿Sabe qué? No se le olvide decirle al p*** de su cuñado que cuando vea la luz al final del túnel que camine directo hacia ella, ¿listo? Suerte. Claro que sí. De nuevo, mil gracias. Vamos a desayunar. ¿Quieres ir con nosotros? Sí, sí, claro. Va. ¿No quieres saber quién me llamó? No están tan mal los huevos, ¿no? Pues para hacer de cafetería de hospital. Ay, ¿qué tal esto? ¿Qué? ¿Cómo qué, qué? Está sucio, está asqueroso. Cuácala. ¿O no lo ven sucio? María, eso es del agua. Está lavado. ¿Cómo va a ser del agua, cielo? Está sucio, está asqueroso porque no lo han lavado. Esto está lleno de los gérmenes de la boca de alguien. Tía, eso está limpio. Están igualitos que los de mi casa. Pero es que esta no es tu casa. Esto es un hospital. Y aquí tienen unos estándares de higiene que tienen que respetar. Pero esta es la cafetería. No estamos en la sala de cirugía. No, es que la cafetería es parte de la construcción. La cafetería es parte del hospital. Entonces, ¿cómo van a ser los enfermos para sobrevivir en esta posilga? A ver, ¿ah, cómo? ¿Con esta porquería? Así no sobreviven, cielo. Yo sobreviví. Cuando me hicieron la tumorectomía, estaba muerto del miedo. Yo pensé que me iba a morir. Y traté de no demostrarlo. Pero no podía dejar de pensar que en cualquier momento me partían en dos con un pedazo de carne. Y cuando me pusieron la anestesia, estaba convencido de que no iba a volver a ver mi familia. Y de repente, cuando me desperté, lo primero que pensé fue, aquí estoy. Lo mejor de todo, aquí está mi familia. ¿Saben por qué digo esto? Te voy a decir una cosa, María. Si yo, que no soy ni la mitad de hombre que es Henry, logré sobrevivir, no me cabe la menor duda de que él lo va a conseguir. Hola, Juan. ¿Qué está pasando allá, Gustavo? Yo estaba a punto de hacer la misma pregunta. ¿Qué pasó con mis muchachos? Dos camelos a la manca. Según tengo entendido, les dio para atacar a un policía antinarcóticos. No sé por qué. Mira, esos muchachos son gente sencilla. Pero siempre que hacen algo, tienen un por qué. ¿Qué quieres que te diga, Juan? Mira, los alamanca no harían algo como eso nada más porque sí. Eso fue que alguien les dio la orden. ¿Me estás acusando? Lo que te estoy diciendo es que todo esto está muy extraño. Si quieres, ven para Colombia y entre los dos tratamos de organizar esta confusión. Tengo cosas que hacer en la hacienda, pero escúchame bien. Te exijo que le des toda la protección al muchacho salamanca que sobrevivió, ¿eh? Hasta que yo pueda mandar a alguien para que le cuente lo que realmente pasó allá. ¿Me entendiste? ¿Me entendió? Más información www.mesmerism.com Puede haber problemas, pero por el momento les digo que es muy pronto para concluir algo. Bueno, ¿y después de la cirugía qué sigue? El posoperatorio y lo que esperamos sea el camino para su recuperación. ¿Y cuándo lo puedo ver? Desafortunadamente todavía no. Lo tenemos aislado en cuidados intensivos y debemos esperar a que se estabilice. ¿Y eso cuánto tiempo toma? No lo sabemos. Tampoco tengamos noticias, les avisamos. Por el momento es todo lo que tengo que decirles. Gracias. María, ¿y si te llevamos a la casa y descansas un rato? No, yo no me voy a mover de acá. Yo tampoco. ¿Alguien más está muriendo por lavarse los dientes? No. Bueno, si quieren, ¿puedo ir a la casa y traer las cosas? Walter, sí, muchas gracias. Ya nos vemos. ¿Qué, Walter? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Eh, no, digamos que está bien. Pues, salió bien de la cirugía y ahora hay que esperar. Esa es una buena noticia. Aunque el mejor diagnóstico está en la persona equivocada. ¿Cómo? Mexicano está recuperando. Y eso que llegó, ¿puedo quejenle acá? ¿En serio? ¿Quiere verlo? Camine, Camino lo conoce. Venga. Está el pedazo, este. Camino lo conoce. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola, Echo! ¡Gracias! ¡Gracias! En el mal llegó porque ya me estaba... ¿Por qué no se está cocinando nada? ¿El señor Walter Blanco tiene una llamada en recepción? ¿El señor Walter Blanco tiene una llamada en recepción? Dígame, señorita. Tiene una llamada ya. Gracias. Con gusto. ¿Aló? Profe. Padre, ¿otra vez usted? Dígame, ¿en qué le puedo servir su reverencia? Ya ven, nos estamos metiendo en un problema grande. Padre, mire, voy a prender mi celular y entonces me puede llamar. ¿Le parece bien? Le dije que me esperara, que tuviera paciencia. Mire, la verdad no se me ocurre otra forma para decírselo. Pues entonces no me diga nada y oígame. Acaba de venir el tipo ese que es todo raro, el que es todo callado. ¿Gustavo? No, 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 no el gran jefe. Ese man parece que yo no soy digno de conocerlo. El otro, el carepuño ese que siempre nos vigila, llave. Sí, sí, sí. Víctor, ¿qué dijo? Le preguntó que por qué no estábamos produciendo nada. ¿Y usted qué le dijo? No, pues, ¿qué le voy a decir? Llave, no le dije nada, salí con un chorro de babas. ¿Y le dijo algo más? No, solamente me recordó que teníamos una cuota que cumplir para mañana. Walter, ¿es en serio? ¿Ya ves que a usted no le preocupa lo que pueda pasar si incumplimos? Claro, como soy yo el que saca la mano para que le saquen los ojos, ¿no? Ya, José, cálmese, escúcheme. Necesito que me responda una cosa. ¿Usted se acuerda de cuando Tuco no estuvo secuestrado? Tuco, a ver, no, no. Ah, claro, se refiere a ese psicópata que nos amenazó de muerte. Pues, claro que me acuerdo, llave, pero ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, ya, deje la ironía, ¿sí? Mire, necesito que se acuerde de algo. Tuco dijo que alguien de México iba a venir por nosotros, ¿se acuerda? Sí, unos primos, pero le repito ¿qué tiene que ver eso? Los primos, claro. ¿Estás seguro? Sí, ya estoy seguro. ¿Por qué pregunta? Hola. Hola. ¿Tinguna novedad? No, nada. Traje ropa para todos. María, no sabía en tu casa cuáles eran los cepillos, así es que compré cepillos para todos. Gracias. Allá hay crema, hay todo lo que necesita. Uy, yo sí voy a ir a echarme agua a la cara a ver si me despierto. ¿Me acompañas? Mira, el libro que me pediste. ¿Eso es tuyo? Me lo regaló mi tío. Ah. ¿Y de qué habla? Cuenta la vida de Pablo Escobar y de todo el daño que le hizo este país. Aquí todo sería tan diferente si no existieran los narcotraficantes. Sí, bueno. En realidad es un tema mucho más complejo de lo que uno cree, porque digamos que... Lástima que aquí... lo que hagan los malos... termine sabiéndose mucho, mucho más que lo que hacen un montón de gente buena como el tío, ¿no? Dame un segundo, ¿sí? Ya vengo. No, Gustavo. Estamos trabajando muy duro, se lo aseguro. Entonces, ¿puedo contar con que vamos a tener la carga planeada para mañana? Pues... Pues va a ser difícil porque... bueno, tuve un problema y... no creo que vaya a lograrlo. Pero no es falta de voluntad, se lo juro. ¿Hay algo que deba saber, Walter? Sí, señor. Mire, le voy a ser completamente honesto. Guido no... Y no fue a propósito, ¿sabe? Cometió un error. Pero eso nos bajó completamente el ritmo. Y además, bueno, tuve que salir a solucionar una serie de problemas técnicos para desatrasarnos y, ¿sabe? Los equipos se descalibraron completamente. Y entonces me tocó... Bueno, en realidad son una serie de tecnicismos aburridos que no vale la pena. Pero eso sí, Gustavo, le juro que nos vamos a poner las pilas y vamos a trabajar el doble el fin de semana si es necesario. Pero vamos a cumplir. Es más, la semana entrante le prometo que hacemos 180 kilos. ¿Usted mira su palabra? Sí, totalmente. Totalmente, se lo prometo. Muy bien. Muchas gracias por el informe, Walter. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubo? No sé qué me pasa. Tengo que estar al lado de la rata esa todo el tiempo, si no, no me siento tranquilo. Yo lo entiendo. ¿Qué no de allá abajo? No, es que salí a dar una vuelta para despejarme, no sé. ¿Qué dice la familia? Bien, están bien, están tratando de estar calmados. Sí, no hay nada más que hacer. ¿Qué más? Sí, lo que pasa es que no saber qué va a pasar, no tener ninguna noticia es... O sea, el asozobre es insoportable. ¿Y qué? ¿Se sabe algo más del tipo ese, del otro que se murió? ¿Qué querían? ¿De dónde venían? Nada, estamos averiguando, pero hasta ahora nada, pero igual vamos a averiguarlo, estoy seguro. Gómez, ¿usted cree que haya otros más? No sé. Pero a Henry no se lo vuelve a acercar nadie. ¿Sabe qué quiero? Ir y pegarle un plomazo así, matarlo ya, ¿eh? No más. A mí me pasa lo mismo. Disculpe. Aló. Sí, sí, ya va. ¿Se ha comido en pollos, hermanos? Sí. El dueño es amigo de la policía y cuando supo lo de Henry, entonces nos trajo comidita a todos. Qué buen gesto. Él mismo lo trajo. Camine. Sí, vaya y ya lo alcanzo. Sí. Sí, vaya y ya lo alcanzo. Está delicioso. Venga, por favor, Walter. Mira, quiero que conozcas a don Gustavo. Él nos ofreció 50 millones de pesos extraoficiales para cualquier información que nos sirva, pero, bueno, para aclararlo, Henry. Gorda, muchas gracias. Sí. Eso va a ayudar mucho. Es un gesto muy generoso de su parte. No, por favor, no hace falta que digan eso. Ojalá yo pudiera hacer algo más. Por favor. Eso nos ayudará a aclarar los detalles de la investigación. Este caso me tiene especialmente consternado porque conocía personalmente a la gente navarro. ¿Ah, sí? Claro. El señor con su compañía de los pollas hermanos fue patrocinador de la maratón de la policía. Ah. Sí. Ese día pudimos hablar algunas palabras con Henry. Inclusive, estuvimos hablando de usted, Walter. ¿Ah, sí? Sí, él estaba preparando una colecta para su tratamiento. Inclusive, hablamos brevemente de sus problemas de salud. Espero que se encuentre mejor. Sí, sí, estoy, de hecho, muy bien, mejorando mucho. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. Él estaba realmente preocupado. Se nota que lo estima sinceramente. Es que ellos son como hermanos, prácticamente. Bueno, no les quito más tiempo. Voy a estar pendiente de todo. Les pido un permiso. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Lo acompaño. No, no hace falta. No se preocupe. Gracias. Permiso. Sí. Bueno, por lo menos ya empezaron las buenas noticias. Voy al baño. Permiso. Está rico, ¿no? Delicioso. ¿Y qué tal todo, muchachos? Todo bien, señor. Muchas gracias por el pollo. Está riquísimo o no, muchachos. Me alegra mucho poder contribuir en algo. Buenas noches. Don Gustavo. Sí, dígame. Es que no alcancé a agradecerle personalmente por todo lo que está haciendo por mi familia. Es con mucho gusto. Buenas noches. Y quería preguntarle. Y quería preguntarle. ¿Será que me puede dar dos minutos de su tiempo? ¿Usted sabía que mi cuñado trabaja en antinarcóticos? Yo investigo a todas las personas que trabajan conmigo, Hueltas. Es cuestión de simple cautela. ¿No le parece? Claro. Mire, yo le aseguro que Henry no representa ningún riesgo para la operación, ni para nosotros. ¿El hecho de que usted haya venido hasta aquí es alguna especie de mensaje? Simplemente me preocupo por mi comunidad. Al igual que usted, me oculto a simple vista. ¿Algo más? Sí. Es que lo del atentado a mi cuñado no lo entiendo. No sé qué está pasando. Se lo ruego, si usted sabe algo, por favor, déme una luz. Tengo miedo por mi familia. Por su familia no se preocupe, Walter. El asesino que se encuentra aquí recluido está en muy mal estado. Y según tengo entendido, no va a sobrevivir. ¿En serio? Bueno, me dijeron que se está recuperando. Ahora dígame gracias y déme la mano. Don Gustavo, de nuevo, muchas gracias por todo lo que está haciendo. A usted y a Pollos Hermanos. Es con mucho gusto, Walter. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paciente con asistolia. Continuemos con las compresiones de pecho. 1, 2, 3. Dame un litro de salina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este paciente se nos fue Hora del deceso, 9.44 Gustavo, eres un hijo. Tengo a toda la policía federal aquí encima de mí. Y tú tienes que ver con esto. ¿Por qué tendría yo que ver algo en eso? Porque tú eras el único que sabía que estaba yo en la hacienda, pero ya te descubrí. Estás moviendo tus fichas para independizarte porque no te dejamos cocinar meta, ¿no? Yo creo que tú estás bajo mucha presión, Juan. Es mejor que te calmes y hablamos luego. Claro que vamos a hablar. Claro que vamos a hablar. Porque quiero que sepas que no hay una cárcel en México que me detenga. Te vamos a hacer una visita. Policía federal, manos arriba. Quédese quieto. Señores, está bien, está bien, está bien. Ya, señores. ¡Ten você! ¡Ten uno! ¡Ten uno! ¡Gracias!